Estamos en el segundo encuentro de las mujeres rurales del norte entrerriano y bueno, en una fecha tan importante también porque cumple, este año ya cumplió los 80 años la Sociedad Rural de Federal y bueno, una de las expositoras es la profesora Clara Vera que es directora de la Escuela Agrotérnica de Cien de Cimarron y toda una vida dedicada al campo desde su nacimiento hasta el día de hoy en su trabajo. ¿Es así Clara? ¿Cómo te va? Es así, ¿cómo estás Mirna? Bien, nosotros como hemos compartido contigo desde que inicié más o menos la docencia trabajé en el ámbito rural hasta que después, bueno, me cambié a la Escuela Agrotérnica de Cimarron en donde trabajamos por y para la comunidad rural. Siempre con objetivo de que la gente se forme y regrese a la parte productiva rural que son las bases de nuestro país. En cuanto a la exposición que vas a hacer hoy, lo que te han pedido, ¿en qué se basa? Me pidieron un poco un recorrido histórico de mi experiencia de vida como mujer del ámbito rural y también un poco de lo que es la educación agropecuaria. Teniendo en cuenta de que, bueno, además de estar como directora de la Escuela Agrotérnica Divina Providencia, también he estado como miembro activo del Comité Ejecutivo de FEDIAP, que es la Federación de Institutos Agrotécnicos Privados del país. Esa federación nuclea a todos los agrotécnicos de gestión privada y siempre estamos trabajando en forma conjunta con otras instituciones de la nación, como el INET, por ejemplo, para lo que es innovación sobre educación agropecuaria. Tal vez otro de los objetivos que quieren también es resaltar que la mujer se quede en el campo para trabajar, para seguir luchando y llevando adelante nuestra tierra, porque sabemos que muchas familias se han venido a la ciudad. Hace años que se ve la deserción desde las zonas rurales y la poca población que queda en el ámbito rural. Muchos optan por las comodidades de las grandes ciudades, el mejor acceso a lo que es educación, a lo que es salud, a lo que es medio de comunicación. Pero hoy tenemos que tener en cuenta que el campo también tiene un poco más de facilidades de acceso, aún no. Pero tenemos comunicación porque se puede tener internet, es otro tipo de comodidad que tenés en la zona rural. Y nosotros siempre luchando para que se regrese al ámbito rural a vivir y a trabajar, ¿no? Porque, como ya dije, son las bases de nuestro país, de nuestra Argentina siempre ha sido un país productivo, tiene extensión en territorio y recursos como para aprovechar infinitos. Y nuestra tierra, la fertilidad que tiene, ¿no? Totalmente. La productividad de la tierra de Entre Ríos es casi incomparable. Así que, bueno, todo esto lo que vos vas a exponer. Y, bueno, vos, Clara, ¿dónde naciste aquí en Federal? Sabemos que siempre estuviste en el campo, pero ¿en qué colonia? Nací en Federal Ciudad, pero viví siempre en Colonia La Marta, desde chiquita, desde, bueno, desde mi nacimiento. Después, ahora estoy viviendo en Colonia San Lorenzo. Siempre opté por vivir en la zona rural porque me gusta, me encanta a mí lo que es la parte del campo, del trabajo de campo, la tranquilidad de vida que uno tiene en el campo y lo sigo eligiendo. Sé también que a tus alumnos mismos siempre le estás inculcando eso porque siempre tenés abierta tu casa para llevarlos a hacer campamento. A tus amigos también siempre querés llevarnos al campo, que le tomemos ese amor al campo que vos le tenés. Exactamente. Trato de contagiarlo continuamente. Es más, ahora estaban tres días los chicos de primero, segundo y tercero de campamento en casa, disfrutando de la ruralidad, del campo, de la naturaleza, del arroyo, que... Que justo te pasa, tenés la bendición de que pase por ahí por casa. Sí, sí, sí. ¿El arroyo Diego López? Diego López, así es. Bueno, si tendrías que decirle algunas palabras a la mujer, aquella que todo, que se levanta temprano, que trabaja todo el día, que llega la noche y sigue trabajando, que deja su... ¿Qué palabra de aliento les daría en este momento tan difícil que es el que vive en nuestro país? Sí, sobre todo que uno siente de manera continua, ¿no? La persecución a la parte productiva desde los gobiernos hasta el momento, uno siente eso. Yo le digo que si tenemos los objetivos claros y constancia y fe para lograr lo que pretendemos, lo vamos a lograr. Y seguir trabajando por lo que queremos y por nuestro país es lo mejor que podemos hacer y enseñarle a nuestros hijos y a nuestros descendientes todos, qué importante que es trabajar y lograr lo que queremos con el sacrificio. Bueno, muchas gracias, Clara. Gracias a vos. Vamos a seguir aquí con más expositores que vamos a seguir recorriendo. Muchas gracias. andere 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 andere